Sesión 2 de Filosofía y Psicoanálisis. En la sesión de hoy vamos a ver conciencia e inconsciente. Y aquí tenemos al responsable de la modernidad, Descartes, y su aportación principal a la historia de la filosofía, la importancia de la conciencia del sujeto, la razón en el sujeto, y el responsable de la psicología moderna. Y en la otra esquina tenemos al responsable de el fin de la modernidad y el inicio de la posmodernidad. Uno de los tres responsables de el fin de la modernidad, el inicio de la posmodernidad. Y hoy vamos a ver por qué, qué es lo que le hizo Freud a la modernidad para poder descarcarla, o tratar de ver qué cosa es lo que sucedió con la modernidad a partir del pensamiento de Freud. Hay como cuatro o cinco filósofos importantes que deberíamos ver hoy, y no los vamos a ver. Vamos a ver, entre otros, bueno, nunca le gustó que le dijera a un filósofo, por siempre estuvo en contra, pero otra vez. Vamos a ver algo de Spinoza. Todo el sistema de Spinoza en una diapositiva. Es la oferta del día de hoy. Y algo de Brentano. Prácticamente nada. Nada más datos biográficos. En los cursos anteriores que estábamos dando, nunca vimos datos biográficos. No nos interesa la biografía de la gente, sino las ideas y la validez de las ideas. Eso nos dijo la filosofía. Y yo como soy filósofo, pues también le creí. Pero a partir de Freud, las ideas, la vida personal, individual, particular, con todos sus traumas, es lo importante. Así que hoy vamos a ver datos biográficos de Freud. Filosofía y psicoanálisis. Bueno, esto ya caducó, porque ya están matriculados los que están matriculados y los que no, no. Vamos a la sesión número dos. Ya vimos la presentación del curso, conceptos generales de filosofía y de psicoanálisis. Y hoy vemos conciencia e inconsciente. Y ahí tenemos la conciencia y ahí tenemos el inconsciente. Digo los conceptos, no las... Perdón. Y ahí tenemos la representación de lo que para la modernidad fue la relación conciencia-inconsciente. Hasta más o menos por 1999, 1899, la concepción de la conciencia y del inconsciente para los filósofos y para los psicólogos que también son filósofos. Y para los psicólogos que no son filósofos, o más bien que dicen que no lo son, pero sí lo son. Bueno, la concepción de la modernidad del consciente y del inconsciente era eso. La conciencia como lo importante, lo dominante en el sujeto humano. Y el inconsciente pues hay como el residuo de la conciencia. Bueno, de hecho todavía seguimos pensando en esa situación de la relación conciencia-inconsciente. Si no, al rato van a ver si pueden ser unas pruebas psicológicas. Vamos a ver en qué terminamos. A partir del psicoanálisis, la relación conciencia-inconsciente. Ahí tenemos ya Descartes minimizado a su mínima expresión. Y el inconsciente ha crecido hasta exactamente donde debería estar. Bueno, empezamos, Sigmund Freud, 1856-1939. Esos son los datos geográficos que les iba yo a decir. Pasamos a las ideas. Conciencia-inconsciente. Nomás para que cuando les digan y de qué se trató la clase, por lo menos digan de conciencia y de inconsciente. Freud y la filosofía. ¿Cuál es la relación Freud y la filosofía? Ya lo dijimos, es paradójica y es ambivalente. La relación Freud-filosofía, que hoy vamos a ver, ya un poquito más. Dijimos, es paradójica y es ambivalente. Dice que sí, pero dice que no. Dice que no, pero dice que sí. No me gusta, pero lago. Tengo, pero no puedo. Lo voy a hacer, pero no me alcanza. Entonces, ¿en qué consistió la paradoja freudiana respecto de la filosofía? Que en privado era la máxima expresión del conocimiento humano. En público, no tengo la menor idea de lo que sea la filosofía y no me preguntan por la filosofía. Un día, Ernest Jones, que es el biógrafo más o menos oficial, oficialmente es el biógrafo oficial de Freud. Y contemporáneos, le explicaba uno con el otro y un día, Ernest Jones le preguntó a Freud por la filosofía. Y tú, ¿qué onda con la filosofía? Le dijo, bueno, en alemán, pero así le dijo, ¿qué onda con la filosofía? Y Freud le dijo, cuando era joven me sentía muy atraído por la especulación, o sea, por la filosofía. Ahí especulación tiene el sentido peyorativo más incultativo que puedan imaginarse. Y en los demás lugares también. Cuando era joven me sentía muy atraído por la especulación, pero tuve el valor de apartarme de ella. ¿Bien? Porque se necesita valor para apartarse de la especulación. Bien, analizado el asunto se necesita mucho valor. ¿Qué es lo que atrae a Freud? ¿Qué es lo que atrae a Freud a matricularse en la Facultad de Medicina de Viena? Un artículo escrito por Goethe sobre la naturaleza. Goethe, el poeta alemán. Y entonces Freud lee el artículo, el ensayo de Goethe sobre la naturaleza, el cual es de una idea panteísta. Hoy sabemos que es panteísmo, no son los que venden pan y tienen todo el pan del mundo. Hoy sabemos que es el panteísmo. Y Freud inicia su acercamiento a la filosofía con este ensayo de Goethe. Y este ensayo de Goethe hace que Freud se matricule en la Universidad de Viena en Medicina. Y ya que subió hasta arriba dice, me voy a la ciencia empírica, la medicina. Y se va a la medicina. Y ahí tenemos a Goethe, la foto oficial de Facebook de Goethe. Y ahí tenemos a Baruch Espinosa. ¿Y qué está haciendo aquí Baruch Espinosa? Pues como no conozco a Goethe, a Baruch Espinosa tampoco, pero Baruch Espinosa es filósofo y es panteísta. Entonces, vamos a remitirnos un poquito al panteísmo de Espinosa, que panteísmo de Espinosa, panteísmo de Goethe, panteísmo de Freud, tienen a ser todos lo mismo. En 1930, le preguntan a Freud, le manda una filósofa una carta y le dice, ¿me puede usted decir su opinión sobre la filosofía de Espinosa? Y Freud le responde, los problemas filosóficos y sus formulaciones me son tan ajenos que no sé qué decir. Lo mismo me ocurre con la filosofía de Espinosa. Y aquí tenemos a Espinosa. Espinosa, la filosofía de Espinosa. Vamos a ver cómo de cuándo es Espinosa. 1632-1677. Ahí tenemos a Espinosa. Y el pensamiento de Espinosa va a decir lo siguiente. Hay un solo sistema infinito. O sea, todo lo que existe es una sola cosa. Es infinito. Y eso que existe puede ser considerado desde dos puntos de vista. Digamos que tiene dos naturalezas. Es idea y es objeto. Descartes diría que es pensamiento y es extensión. Ocupa un lugar en el espacio y además es razón, subjetividad, pensamiento, idea, mente. Bueno, aquí cuando hable yo de psicología, otra vez, como soy filósofo, psicología es estudio del alma. Entonces, aquí tenemos que el universo infinito está compuesto por lo anímico, o sea, el alma. Y lo material, lo objetivo. Y entonces tenemos dos aspectos según los cuales se puede observar lo que es el universo en general. Todo lo que existe es idea y objeto. Y entonces dice que iba a ser de suspenso. Y entonces dice que iba a ser de suspenso. Y entonces dice que iba a ser de suspenso. Bueno, sin que lo vean les voy a explicar entonces de qué se trata este asunto. Tenemos en Espinosa que todo lo que existe se puede ver bajo dos aspectos. Tenemos el aspecto ideal y el aspecto material. Pero dice Espinosa, todo es una sola unidad. Todo es una sola cosa. ¿Qué es la máxima expresión de lo ideal? La máxima expresión de lo ideal es Dios. Y esa parte ideal del universo, lo que sería la pura idea y que es Dios, viene a tener un correspondiente en el ser humano. Y en el ser humano es la racionalidad. El mundo material es todo aquello que nosotros consideramos que tiene extensión, altura, profundidad, peso, que se puede percibir por los sentidos. Y eso, eso que decimos que es lo extenso, es exactamente de la misma naturaleza que lo ideal. Son la misma naturaleza. En otras palabras, Dios y la naturaleza son exactamente lo mismo. Esa tía es Dios. Nuestra tradición judio-cristiana dice Dios existe y crea las cosas, pero no nos dice Dios son las cosas también. Una cosa es Dios y otra cosa es lo creado. El panteísmo dice es idéntico Dios que su creación. En la creación se expresa Dios. Dios y entonces toda la naturaleza, todo el universo es Dios. Dios como esencia pura, como idea pura, es la naturaleza. Dios está en todo. Eso significa panteísmo. Dios es todo. Ahora, si ya dijimos que idea y naturaleza son una sola existencia, también en el sujeto hay una sola existencia, el cuerpo y la mente. Cuerpo y mente vienen a ser exactamente lo mismo. No hay diferencia. Si ustedes van a hacerse un electroencefalograma, allí van a encontrar la esencia de su actividad cerebral. Pero ¿dónde está esa esencia de su actividad cerebral? En algo material que es el cerebro. Sin uno no hay otro. Sin el otro no hay uno. Descartes nos dice vamos a separar la esencia humana de lo material. Y entonces tenemos dos entidades. No. Espinosa dice hay una sola. Si son exactamente lo mismo. Entonces que tenemos aquí en Espinosa una concepción del ser humano en el cual lo psíquico y lo corporal vienen a ser idénticos. Lo psíquico y lo corporal vienen a ser idénticos. Aprendan esas frases de memoria. Repitan conmigo. Lo psíquico y lo corporal en Espinosa son idénticos. ¿Ok? Muy bien. Ya no me sigue jugando malas jugadas esta cosa. Frédéric Copleston, en su historia de la filosofía, volumen 4, capítulo 3, versículo 5, Dice es indudable que Espinosa se esforzó en presentar una deducción lógica de las emociones, pero nosotros podemos considerar su tratamiento de pasiones y emociones como un programa especulativo para la moderna investigación psicológica. Con una base más empírica, en una psicología como la de Freud, por ejemplo, encontramos una tentativa análoga de explicar la vida emocional del hombre en términos de un impulso fundamental. En todo caso, la explicación de Espinosa es completamente naturalista. Los problemas filosóficos y sus formulaciones me son tan ajenos que no sé qué decir. Lo mismo me ocurre con la filosofía de Espinosa. Freud, 1930. Sigamos con la vida privada de Freud. En la Facultad de Medicina de Viena, desde 1804, los alumnos tenían la obligación de tomar un curso de tres años de filosofía en la Facultad de Medicina. Aquí en la Facultad de Psicología no tienen la obligación de tomar nada de filosofía. Y ahora menos. Y ahora menos. Pero a partir de 1873, miren, casi un siglo, 70 años, en la Facultad de Medicina de Viena, fue obligatorio tomar un curso de tres años de filosofía. Pero, ya, está bien. A partir de 1873, en la Facultad de Viena, también en la Facultad de Iztacala, les dijeron, ya no tienen que tomar nada de filosofía. Quedan extinidos de tan penosa labor. 1873. Después de 73, de 70 años de haber tomado obligatoriamente un curso de filosofía, les dijeron a los alumnos de medicina, ya no tomen su curso de filosofía, no les va a servir para nada. No están perdiendo el tiempo. Freud ingresa a la Facultad de Medicina en 1874, exactamente un año después de que prescribió la obligación de tomar cursos de filosofía. Y como desde su juventud tuvo interés en la especulación, pero tuvo el valor de dejarlo a un lado, decidió inscribirse a los cursos de filosofía de Franz Brentano. Ya ni siquiera tuvo el pretexto de decir, ah, pues es que era fuerza. 1974 a 1975, Freud estudia filosofía con Franz Brentano. ¿Y quién era Franz Brentano? ¿Y qué hacía Franz Brentano? Daba cursos de filosofía en la Universidad de Viena, en la Facultad de Medicina. Estudió lógica aristotélica Freud con Franz Brentano. Y todavía por allá, por enero, cuando vimos aquí un curso de lógica aristotélica, pensábamos, eso no sirve para nada. Ya. Desde la lógica actual moderna, ya la lógica aristotélica, la mandamos al Museo de los Desechos Químicos, y resulta que Freud se interesó en la lógica aristotélica. 75, 76, dos años estudiando lógica aristotélica. Así que si quieren discutir con Freud, se van bien preparados con sus argumentaciones lógicas. ¿Eh? No es cosa nomás de decir, ah, no, está ahí le falló. Así, Freud les va a decir, aquí están mis siloquismos perfectamente elaborados. Y si no les gustan, a ver, traigan que Aristóteles. Y otros tres cursos sobre Aristóteles, también con Franz Brentano. Brentano fue especialista en la filosofía de Aristóteles, como ya se habrán dado cuenta. En 1976, Brentano se echó en Tima la tarea de traducir a John Stuart Mill al alemán. Y entonces, eh, Brentano le pide a Freud traducir el volumen 12 de las obras completas de John Stuart Mill. Freud era alumno de Brentano, y le pide hacer la traducción del inglés al alemán de la, el volumen 12 de las obras completas de John Stuart Mill. Y por qué se pregunta, Ernest Jones, el geógrafo oficial de Freud, se pregunta, ¿y por qué le pidió Brentano a Freud traducir el volumen 12 de las obras de John Stuart Mill? Y dice, hay dos posibles explicaciones. La primera es que Freud se destacaba entre todos los alumnos, de los cursos de Brentano. Y entonces, Brentano le dijo, a ver Pablo, tradúcenos esto, tú querés el alumno más avanzado de los cursos de psicología y filosofía. Pero hay otra posibilidad, dice Ernest Jones. Freud era alumno de Brentano, Freud era amigo personal de Joseph Broger. Y Joseph Broger era el médico familiar de Frank Brentano. Y al parecer, fue Joseph Broger quien le dijo a Brentano, ahí sale la mano, que está medio jodido, ahí, que te traduzca, y ahí le pasó una lana. Joseph Broger trabajó con Freud en los inicios de el psicoanálisis, Broger no sabía que estaba haciendo, así que no luchan la culpa. Pero aquello de las neurosis, los sueños, las hipnosis, Freud con Broger. Pero Broger era el médico de la familia de Frank Brentano. Para que vean que no es cierto aquello que les dijeron que solo las ideas cuentan. Y también hay los entretejos familiares, personales y demás. Entonces, Frank Brentano en 1862 escribió su tesis de doctorado que se llamó Las múltiples significaciones del ser en Aristóteles. En filosofía, lo más abstracto de lo más abstracto. Santo Tomás de Aquino de Aristóteles dijo, leí dieciocho veces la metafísica y no le acabo de entender. Y fue Santo Tomás de Aquino. Brentano sí lo entendió y entonces nos dijo cuáles son las múltiples significaciones del ser en Aristóteles. Brentano, además de psicólogo y filósofo, era sacerdote y colgó los cantos. No solo se los está remando, los colgó completamente. En 1873 abandona el sacerdocio y se casa porque en ese año el Concilio Vaticano I en 1870 declaró que el Papa era infalible. Y Brentano dijo, no, pues no, mejor, mejor ya no puedo. Y dejó el sacerdocio. En 1874, doce años después de Aristóteles, inicia una de las etapas más importantes de la psicología moderna. Publica Franz Brentano la psicología desde el punto de vista empírico. Y como verán, de arriba, de 1862 a 1874, pega un enorme rincón. y eso lo hizo a Freud. La unión de la especulación con la observación. Psicología desde el punto de vista empírico, no especulativo. ¿Sí? O sea, vamos a ver qué hace el alma aquí, aquí, en la experiencia. no nada más en la especulación, que es como hace, no, vamos a estudiar empíricamente el alma. Y de eso tuvo la culpa Franz Brentano. en 1882, Freud escribe una carta a Martha Bernal, poco conocida por todos, hasta por Freud, y en esa carta le dice, la filosofía que yo siempre imaginé como una finalidad y un refugio para mi veces, me atrae cada día más. Y en lugar de escribirle una carta de amor, le escribe en 1890 un ABC filosófico. Obra completamente desconocida y que no aparece por ningún lado, pero se sabe que le escribió. O sea, otra vez, aquí estamos hablando en términos individuales, personales, particulares de su vida privada, así se expresa de la filosofía. Y en público dice, no, me pregunten porque yo no tengo la menor idea. En 1897 Freud le escribe una carta a Wilhelm Fliss y le dice, en el fondo de mí mismo abrigo la esperanza de llegar por este camino a mi primera finalidad, la filosofía. ¿Cuál es este camino? Abasito lo dice, en mis años juveniles, le dicen en el 96, sólo aspiraba a los conocimientos filosóficos y ahora estoy a punto de realizar este deseo pasando de la medicina a la psicología, o sea, a la filosofía. Ahí la psicología todavía era filosofía y ahora también. Y entonces, como ven, esas cartas que son personales, allí habla de la filosofía, en esos términos, mi primera finalidad es la filosofía. Aquello a lo que aspiro en mi vejez ya lo estoy teniendo ahorita. O sea, un deseo no cumplido. Y ahí tenemos a Franz Brentano. Bueno, esta no fue la foto del Facebook, es la de su credencial del IFE. 1938-1917. Franz Brentano, filósofo, teólogo, psicólogo, sus dos obras principales, sobre la múltiple significación del ente en Aristóteles. Psicología desde el punto de vista empírico. Lo más abstracto, lo más concreto. Por un lado, la filosofía de Aristóteles, y toda la lógica aristotélica. Por otro lado, la psicología empírica, o sea, todo aquello que es directamente observable. Y lo que no es observable, allá de aquel lado. Aristóteles. Franz Brentano tuvo descendientes, filosóficamente hablando. ¿Quiénes son sus descendientes más distinguidos de Franz Brentano? Sigmund Freud, que genera el psicoanálisis, cosa que no trataremos. Carl Stumpf, la psicología experimental. Y de ahí empieza a correr, junto con el pensamiento de Franz Brentano, empieza también el pensamiento de Gurdunet. y ahí empieza la filosofía, la psicología contemporánea. Con Brentano y con Gurdunet. Y se sigue Franz Brentano, directamente influyendo a Sigmund Freud, psicoanálisis, a Carl Stumpf, psicología experimental, a Edmund Hocker, flámetro de Edmund Hocker. Y de Edmund Hocker, siglo XX, toda la filosofía del siglo XX es filosofía fenomenológica derivada de la fenomenología de Edmund Hocker. ¿Quién estuvo antes de Hocker? ¿Quién le dio clases a Hocker? ¿Quién luchó a perder? Franz Brentano. Por si tenían la duda de dónde salió el pensamiento de Hocker, ya que Hocker influenció toda la filosofía del siglo XX y de dónde salió él, de Franz Brentano, Alexis Magnon, teoría de los objetos y Christian von Ehrenfels, allí nace la gestal. Poca cosa a Franz Brentano. La clase de hoy es conciencia inconsciente, no se les olvide. Entonces, qué pasa con la filosofía y el psicoanálisis en cuanto a la conciencia y el inconsciente. Ya vimos el esquema donde para la modernidad la conciencia es lo más extenso y el inconsciente unos cuantos recibos. Y les aseguro que seguimos pensando que eso es. porque aún aún a veces decimos tuve un sueño muy raro o nos dicen oye que tú eres psicólogo a ver ven ayúdame que crees tuve un sueño muy raro y yo cuando lo oigo y me lo dicen yo les digo a ver un momento el sueño raro es una redundancia un sueño raro un sueño es un sueño raro y todos y todos ustedes también cuando sueñan dicen despiertan y dicen que sueño tan loco tuve nunca dicen ah mira soñé algo que tiene su propia lógica y su propio significado y cuando alguien se equivoca y les dicen perdón ¿quiste decir otra cosa? el chiste psicoanalítico dice está tu señor sentado a la mesa con su suegra y le dice maldita vieja bruja ojalá y te mueras perdón fue un acto fallido quise decir para que me usted la salga y entonces decimos ah bueno se equivocó se animó no decimos no 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 es cierto no es cierto ahí hay otra cosa o les cuentan un chiste y no dicen no en realidad lo que hay es no dicen bueno también un chiste es un chiste y no me causó ninguna gracia seguimos pensando que la conciencia es la conciencia y que el inconsciente son los residuos entonces bueno a la filosofía le va peor porque la filosofía excluye al inconsciente de la posibilidad de pensar está bien que acepto que hay inconsciente pero no sirve para nada vamos a pensar con el inconsciente no eso no tiene sentido y seguro para muchos psicólogos tampoco es que lo dice inconscientemente ah bueno entonces le perdonamos que haya asesinado al que hace eso es lo que se llama el conciencialismo en filosofía la predominancia de la conciencia al considerar los productos de la razón la voluntad y todo lo propiamente humano ese es el conciencialismo y entonces la oposición entre filosofía y psicoanálisis se da exactamente con ese concepto el inconsciente la conciencia ya está demasiado estudiada desde Aristóteles desde Descartes en la filosofía moderna todo hasta Freud todo iba bien y entonces se pone en cuestión la esencia de la filosofía el conciencialismo es la esencia de la filosofía la conciencia es lo único que tiene importancia en los productos humanos empezando por los productos racionales y el psicoanálisis va a decir los problemas filosóficos y sus formulaciones no son tan ajenos que no sé qué decir no más puso en cuestión todo eso 26 siglos de filosofía pero no sé qué decir y tenemos entonces lo público respecto de lo privado el problema filosófico según dijimos la sesión pasada es qué relación hay entre la materia y el espíritu vamos a la filosofía qué relación hay entre la materia y el espíritu pregunta Freud qué relación hay entre el universo físico y el universo psíquico es la misma pregunta entonces Freud dice uy que creen yo bueno está bien yo me pregunto qué relación hay entre la materia y el espíritu qué relación hay entre el mundo físico y los productos en mi mente son el reflejo de lo que hay ahí afuera en la realidad y debería estar hablando por lo menos hasta mil setecientos sesenta y cuatro cuando Kant publica la crítica de la razón pura de ahí para acá ya es otro asunto pero otra vez insisto yo les aseguro que si a ustedes les dicen si ese sillón es verde tú crees que afuera el sillón es verde como no estoy percibiendo verde y todos decimos es verde y no hay ningún problema con eso el rojo es rojo y no hay ningún problema con eso si el rojo es porque ahí si lo veo rojo es porque ahí hay un objeto rojo y ya no hay ningún problema desde Kant para acá si el problema es otro y vamos a ver el problema con Freud el problema en Freud entonces esta respuesta que da Freud aquí cuando le preguntan y le dicen a ver don Freud diga usted y usted que piensa de la filosofía dice no a mi no me metan a mi no me metan en sus cochinadas los problemas filosóficos y sus formulaciones me son tan ajenos que no sé que decir eso responde y agrega y lo mismo digo de la filosofía destinosa pero no crean que ahí se acabó todo el circo no todavía le agrego cuatro proposiciones básicas de filosofía que a mi no me interesan para nada no tengo ni por qué decírselas y ahí les van se los voy a decir que es lo que pienso yo de filosofía pienso cuatro cosas la uno la dos la tres y la cuatro que son las siguientes no veo ninguna dificultad en admitir un universo físico junto a un universo psíquico ¿alguien tiene algún problema en admitir la existencia de un universo psíquico y un universo físico? no yo tampoco número dos la cuestión de saber en qué relación están el uno respecto del otro solo entra en consideración para el psíquico empecemos con problemas ya no somos tan ¿eh? tan realistas aristotélicos ya nos estamos volviendo un poquito cantianos si existe el universo físico existe el universo psíquico pero para decir cualquier cosa del universo psíquico o del universo físico le doy preferencia al psíquico y Aristóteles diría no el que tiene preferencia es el físico y Freud dice no le doy preferencia al psíquico o si psíquico o lo hago número tres el universo físico tiene un carácter psíquico únicamente porque solo lo conocemos a través de una toma de conciencia psíquica ya se está complicando más el asunto está bien existe el universo físico y el psíquico pero tiene principal importancia el psíquico y el físico tiene importancia solo por referencia al psíquico digas lo que digas del físico solo me remite a tu psique número cuatro nuestras tomas de conciencia psíquica nos imponen también la necesidad de admitir una realidad física detrás de la vida del alma si ya supe todo lo que hay en tu mente y ya sé que todo lo que hay en tu mente se remite a algo en la realidad pero me importa más lo que hay en tu mente que lo que hay en la realidad bueno bueno está bien si vamos a hablar de una realidad va a ser por referencia a lo que hay en la mente y si vamos a decir existe es por referencia a la existencia mental o peor todavía a lo que hay en el alma en el alma nuestras tomas de conciencia psíquica nos imponen también la necesidad de admitir una realidad física detrás de la vida del alma y como ya no se acuerdan de Kant no les voy a decir nada sobre eso ¿qué es lo que hizo Freud? nos dijo estos son mis principios filosóficos estos son mis axiomas o sea que son las afirmaciones de las cuales yo voy a partir son las afirmaciones que voy a dar por supuestas y son afirmaciones que no necesitan ser demostradas como verdaderas pero y todo lo que acaba de decir Freud le pone un pero y ya todos saben ya todos ustedes saben que cuando decimos uno dos tres y cuatro pero vamos a echar a perder todo lo anteriormente dicho echemos a perder todo lo anteriormente dicho Freud le agrega el descubrimiento del inconsciente trastocó todas las posiciones anteriores de los problemas o sea les voy a decir exactamente cuáles son las ideas a partir de las cuales tenemos que iniciar y antes de las cuales no hay nada más pero ¿qué creen? eso es falso y todo el problema va a ser un concepto que va a introducir Freud que se llama el inconsciente porque la clase de hoy es conciencia es inconsciente entonces ya dijimos la filosofía excluye el inconsciente de la posibilidad de pensar el conciencialismo es lo que predomina en la filosofía y creo que en todas las ciencias y la filosofía va a entrar en frontal oposición con el psicoanálisis por ese concepto el inconsciente más o menos por la época en la que vivió Freud vivió otro filósofo y psicólogo alemán llamado Theodore Flips y él dijo el inconsciente es el problema de la psicología no solo fue Freud ya había otros que hablaban del inconsciente de hecho el inconsciente también es un tema de filosofía el problema es como lo definimos el problema es la definición no el objeto el problema es que es eso de lo que estamos hablando al hablar de inconsciente y de conciencia que es eso de lo que estamos hablando y la filosofía les va a decir si hay inconsciente y ustedes le preguntan a la filosofía que es el inconsciente y les va a decir la basura de la conciencia si Freud va a decir el inconsciente existe ah bueno estamos de acuerdo y le va a agregar pero el inconsciente es la esencia humana y la filosofía va a decir ay si ya no me gustó y la filosofía la filosofía va a decir ya no me gustó por una simple y sencilla razón 25 siglos de pensamiento filosófico van a dar a la basura y no todo eso ya no hay posibilidad de nuevo pensamiento filosófico que considere que la esencia del ser humano es la razón la voluntad y la conciencia y entonces dice Freud yo estoy de acuerdo con Theodor Ritz el inconsciente es el problema principal de la psicología y no solo eso Theodor Ritz va a tomar el concepto de inconsciente exactamente en el mismo significado que Freud por eso me cayó tan bien y entonces tenemos lo siguiente de aquel lado en aquella esquina tenemos a la filosofía en la esquina contraria tenemos el psicoanálisis que dice la filosofía ahí están sus dos guantes de la psicología de la filosofía lo psíquico es idéntico a lo consciente lo consciente es idéntico a lo psíquico 25 ciclos de filosofía los procesos inconscientes son absurdos está bien existen ahí están se dan pero no 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 para qué no nos sirven para nada es un absurdo hablar de procesos inconscientes y si decimos ahí están y existen son absurdos también de todos modos y el psicoanálisis nos va a decir hay procesos inconscientes y son indispensables para la vida psíquica o sea que son esenciales o sea que es eso la vida psíquica del ser humano los procesos inconscientes y a eso llega Freud por la medicina porque el psicoanálisis no existía la psicología sí pero era filosofía y a mí la filosofía no me interesa ya hace rato que estuve el valor de dejarla el inconsciente por lo tanto en filosofía es distinto que el inconsciente en psicoanálisis está bien los dos dicen el inconsciente existe pero cada uno tiene un concepto y una definición distinta de lo que es el inconsciente para la filosofía vimos este tema la sesión pasada donde dijimos ahí está la conciencia y ahí está el inconsciente la conciencia como lo que predomina la vida psíquica humana el inconsciente como aquello que está fuera de la vida psíquica humana fíjense la diferencia ¿eh? para la filosofía la conciencia es la esencia humana donde se dan todas las actividades humanas y el inconsciente va a ser un residuo no es parte de los procesos psíquicos el inconsciente no es parte de los procesos psíquicos en la filosofía moderna en cambio en el psicoanálisis el inconsciente son los procesos psíquicos nada más esa es la diferencia porque para la filosofía si hay inconsciente pero no forma parte de los procesos psíquicos conciencia es idéntico a vida psíquica para el psicoanálisis el inconsciente es la vida psíquica y la conciencia también pero como un residuo del inconsciente el inconsciente en filosofía es exactamente lo opuesto a lo consciente lo consciente la conciencia son los procesos psíquicos o sea la vida psíquica humana están en la conciencia y son opuesto a lo inconsciente lo inconsciente no son procesos psíquicos lo inconsciente está fuera de la vida psíquica humana no hay procesos inconscientes en tanto que parte de la vida psíquica humana en todo caso si aceptamos que haya procesos inconscientes están fuera de la vida psíquica humana en filosofía y entonces curiosamente aparecen dos preguntas conciencia e inconsciente y la filosofía dice bueno si vamos a poner allí juntos y pegados a la conciencia y al inconsciente y ahora que hacemos con el inconsciente que no formaba parte de los procesos psíquicos humanos que hace la filosofía con el inconsciente y si ponemos juntos el inconsciente y la conciencia viene una pregunta peor y ahora que hacemos con la conciencia la conciencia es el órgano de percepción psíquica que orienta las operaciones en función de las finalidades inconscientes ya empezamos a meternos al asunto psicoanalítico la conciencia es el órgano de percepción psíquica que orienta las operaciones inconscientes en función de las finalidades inconscientes a ver quien manda la conciencia porque dice yo digo pienso ordeno hago digo voy vengo traigo llevo y dice Freud si haces todo eso pero soy con las finalidades inconscientes entonces por fin quien manda el dueño o el perro bueno ya todos sabemos que manda el perro aunque les pongamos las reglas más estrictas de comportamiento y la formulación del modo de pensar conciencialista dominante se llama filosofía o sea que ya ahí está el primer conflicto de la filosofía con el psicoanálisis psicoanálisis el inconsciente da las órdenes filosofía la esencia de la filosofía es la actividad consciente no de la actividad inconsciente y eso aprende desde el primer del primer round el inconsciente el inconsciente en el psicoanálisis que hace a que se dedica que quiere que busca no es un material fenoménico yo que nos regresamos a eso de fenoménico y no un médico no no se presenta ante nosotros el inconsciente está bien vamos a pesarlo a medirlo y a ver qué tantas fuerzas tiene aquí tenemos el dinamónaco no no podemos hacer eso con el inconsciente no es una expresión fenomenológica y fenoménica de nada no no se puede no es algo no es sólo algo susceptible de conciencia y fíjense bien lo que dice aquí porque la idea que tenemos del inconsciente es que esos procesos que nosotros tenemos a los que llamamos inconscientes y que de repente nos hacen daño y Freud así lo dice cuando los traemos a la conciencia desaparece el malestar psíquico ¿sí? esa es la parte bonita del psicoanálisis está bien ya llegué todo traumado encontramos por asociación libre de ideas interpretación de los sueños chistes datos fallidos y demás psicopatologías de la vida cotidiana llego al origen de mi malestar que es inconsciente lo hago consciente y asunto arreglado el inconsciente en Freud no es sólo algo susceptible de conciencia es más el inconsciente en Freud es exactamente aquello que nunca va a ser susceptible de ser traído a la conciencia o sea no hay remedio el traumado se quedó traumado ya para qué lo buscamos no vayan a poner un consultor no no tienen solución ahí déjenlos como están no sólo es conciencia virtual el inconsciente no es conciencia el inconsciente el inconsciente es inconsciente la conciencia es conciencia y el inconsciente no es conciencia virtual o sea no es la posibilidad de volverse conciencia o consciente y el inconsciente es inconsciente y aprovechando les voy a decir otra paradoca Freudiana el inconsciente no es sólo conciencia virtual es decir el inconsciente no lo podemos traer a la conciencia exactamente esa va a ser la esencia del inconsciente no poder ser traído a la conciencia la paradoca Freudiana dice el inconsciente es consciente y al ratito vemos mejor la idea nomás menciono la paradoca Freudiana el inconsciente consciente pero hay fuentes de información del inconsciente el inconsciente ni se ve ni se escucha ni nada pero pero podemos considerarlo como manifestación en algo en que se manifiesta el inconsciente y queda como inconsciente la vía reciente al inconsciente los sueños el inconsciente son procesos psíquicos procesos psíquicos aquello que la filosofía desechó procesos psíquicos excluye al inconsciente psicoanálisis el inconsciente son procesos psíquicos y eso que dice ahí arriba me gusta para definición del inconsciente el inconsciente son los procesos psíquicos que se comportan activamente sin llegar a la conciencia del sujeto pero el inconsciente es una realidad experimental les dije que Freud era paradójico sí pero no no pero sí el inconsciente no llega a la conciencia solamente aquí es inconsciente el inconsciente si llega a la conciencia ya no es inconsciente si percibo la manifestación de la cosa en sí la cosa en sí deja de ser cosa en sí y empieza a ser cosa para ser conocida perdón me equivoqué estamos en Freud entonces el inconsciente es una realidad experimental a ver tráiganse el laboratorio aquí vamos a buscar esa realidad experimental que es el inconsciente y en el laboratorio necesitamos tener los siguientes elementos así como en los cacofantasmas saquen el pistolón para atrapar sueños hipnosis neurosis chistes actos fallidos y todo lo que encontremos en la psicopatología de la vida cotidiana eso es el inconsciente manifestado esa es la realidad experimental y experienciada del inconsciente ¿llevó a la conciencia? no no llegó a la conciencia o sea no llegó a la conciencia que es que creen tuve un sueño bien loco ah bueno está ahí déjalo y asunto avergüido y lo regresamos ahí y no nos hace ningún daño más que a los que sí les hace daño y estamos hablando de sueños hipnosis neurosis en la hipnosis también se manifestó el inconsciente y fue ahí el problema de Freud con Joseph Brogger cuando Brogger solamente utilizaba la hipnosis para sus curaciones y curaba pero cuando Freud se dio cuenta de que despertado el dormido volvió otra vez a las mismas andadas y dijo no no necesitamos la hipnosis allí se manifiesta el inconsciente pero no se le cura hay que curarlo en plena conciencia que los borrachos está bien si quedan borrachos hacen lo que quieren cuando quieren como pueden y ya nada más después dijimos es que estaba yo borracho y borracho no vale entonces ¿cómo experimentamos el inconsciente? ya lo vimos por lo tanto la filosofía no puede seguir ignorando la importancia del inconsciente dice pide exige Freud la filosofía no puede seguir dejando a un lado al inconsciente no en el sentido en el que lo había tenido en cuenta sino en el sentido en el que yo lo estoy definiendo diría Freud inconsciente vida psíquica no puede seguir ignorando que el inconsciente es vida psíquica no puede seguir ignorando que el inconsciente son procesos psíquicos por lo tanto hay que modificar todos los conocimientos que se han generado a partir de la identificación de la conciencia con los procesos psíquicos hay que agregarles los procesos psíquicos también incluyen procesos inconscientes o sea hay que reformular la relación cuerpo al o sea hay que reformular la psicología esa que empezó con Descartes y como que ya no está funcionando mucho el psicoanálisis entonces en su relación con la filosofía rechaza dos asuntos entonces dice Freud bueno ya ya vieron ya vieron ya vieron que el inconsciente también tiene importancia y le dicen los filósofos ingenuables van y le dicen bueno está bien ya o una de dos estoy entendiendo una de dos cosas estoy entendiendo una de dos cosas hay que modificar el conciencialismo el conciencialismo y también estoy entendiendo el inconsciente es una equis metida en el ser humano que tiene existencia propia y que se manifiesta en las actividades de la conciencia y dice Freud Pérez todavía no termino vamos a rechazar el conciencialismo filosófico el que excluye al inconsciente completamente de la vida psíquica el conciencialismo que dice los procesos psíquicos no incluyen procesos inconscientes hay que rechazar eso eso es lo que hace la filosofía es conciencialista y dice está bien pero del otro lado tampoco me acabaste de entender no 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 el inconsciente no es una equis ahí metida y guardada en el ser humano que se manifiesta en no eso es una idea metafísica de la filosofía y no estoy diciendo eso eso es lo que llaman el trascendentalismo del inconsciente es algo mío pero que no está en mí pegado pero despegado potencia que se manifiesta pero que no se conoce y por lo tanto existe independientemente de ti de ti y también de mí no pero que no 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 yo no dije eso dice Freud miren la psique el alma la conciencia la conducta o como le quieran llamar pero yo le voy a seguir llamando alma tiene procesos conscientes y tiene procesos inconscientes el alma tiene procesos conscientes y tiene procesos inconscientes pero las leyes que los dicen son distintas no le quieras poner las leyes de la conciencia a los procesos inconscientes no le quieras poner las leyes del inconsciente a los procesos de la conciencia cada uno va en su onda pero se dan tanto procesos conscientes como procesos inconscientes dentro del alma humana dentro del alma humana se dan los dos así que no vamos a separar y vamos a decir aquí está un puntito desconocido que es el inconsciente y aquí está un puntito plenamente conocido que es la conciencia lo separamos los analizamos y ven ya lo tenemos no se trata de que está todo ahí dentro del alma todo moviéndose procesos conscientes procesos inconscientes ya la filosofía tiene que dejar de lado la idea de que solamente hay procesos conscientes psíquicos en el alma humana no hay de los dos está bien está bien ya te entendí es una cosa en fiel inconsciente no 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 en la tique humana hay procesos de los unos y de los otros allí hay de los dos para quien se mueve con sus leyes correspondientes no no que no vayas por otro lado y al inconsciente se le conoce solo por sus efectos psíquicos paradójico el asunto pero así si hay procesos de los dos hay procesos de los dos los procesos conscientes se conocen ya sabemos todos como los procesos inconscientes hay que conocerlos por sus efectos en la vida psíquica entonces regresamos a lo mismo la filosofía ya no puede seguir negando la importancia del inconsciente tenemos que reformular la concepción de la psicología humana por cierto hablamos de psicología humana no hay psicoanálisis de perros ahora vamos a reformular esa relación de la psique vamos a reformular la relación del cuerpo y del alma en un nuevo tipo de conocimiento la conciencia es esencia y es principio la conciencia es cualidad y accidente cuando la filosofía hasta antes de Freud ejerce sus funciones legítimas dice la conciencia es esencia y principio a partir de Freud la idea es la conciencia es cualidad y accidente que significa eso que no es esencia no es esencia no es lo esencial en el ser humano la conciencia ahí está conciencia e inconsciencia y la conciencia no es lo esencial si la filosofía nos dijo que la conciencia era esencia y principio el psicoanálisis dice que la conciencia es cualidad y accidente accidente definición aristotélica de accidente propiedad de un objeto que podría no tener y no se modifica en nada en tanto que objeto definición de ser humano en la filosofía anterior a Freud conciencia esencia del ser humano sin la cual se modifica su característica de ser humano entonces a partir de Freud la conciencia es accidental puede no tenerla y no pasa nada sigue siendo el que es o sea sigue siendo humano una persona con su puro inconsciente actuando yo he visto varios es un ser humano y el inconsciente se manifiesta y no se manifiesta tan inconscientemente porque bien que saben cuando atravesar la calle bien que saben que se pueden tomar una coca pero no agua del charco y ahí van con su bolsita completamente mugrosos y el puro inconsciente el puro inconsciente y que es el inconsciente el en sí psíquico en Freud el inconsciente ya va a ser lo en sí que significa lo en sí lo que no es en otra cosa aquí hay algo rojo y algo líquido un refresco rojo lo rojo está en el refresco el en sí es el refresco y lo rojo es lo en otro que pasa si no es rojo puede ser de otro color que pasa si no es refresco bueno ya no estamos hablando de eso que pasa si hay otra cosa roja pero no es el refresco ya no estamos hablando del refresco entonces el en sí psíquico es aquello que tiene que ser y debe tener cualidades distintas en el psicoanálisis eso es el inconsciente antes del psicoanálisis era la conciencia el en sí psíquico el inconsciente para Freud es incognoscible en principio es incognoscible y ahí tenemos otra paradoja filosófica no sólo freudiana es incognoscible el inconsciente y entonces le hacemos la misma pregunta a Freud sobre el inconsciente que le hacen a Kant con la cosencia y si no lo conoces porque dices que hay que existe que ahí está y que se manifiesta y aún cuando me digas se manifiesta y por lo tanto existe que me garantiza que eso es lo que tú dices que existe y no sólo la manifestación de otra cosa que no es lo que tú me estás diciendo qué tal si es la manifestación de la conciencia y la respuesta más cercana Kantiana psicológica psicoanalítica diría mira si algo se manifiesta es porque algo es lo manifestado y si no te sé decir qué es lo que sí te puedo decir es no sé qué es y por lo tanto de que existe existe porque si no existe no se manifiesta todo lo que se manifiesta es manifestación de algo y la manifestación de algo debe tener un ser existente en algo distinto de la manifestación así que asunto arreglado el inconsiste existe y la cosa en sí existe no la podemos conocer pero existe les voy a hacer un ejercicio de atención tres diferencias ¿cuáles fueron las diferencias? muy bien regresemos a canter el no humano es una cosa que existe por sí misma es una cosa en sí es incognosible pero se manifiesta el objeto que sólo es accesible a la razón la razón lo pienso el fenómeno es el objeto para el conocimiento es lo que aparece en la sensibilidad del sujeto y se elabora con los esquemas de la razón es lo que el sujeto va a conocer y es la aparición lo que se manifiesta de la cosa en sí no es sólo apariencia es aparición de el inconsciente freudiano es una cosa que existe por sí misma es incognosible pero se manifiesta es un objeto que sólo es accesible a la razón y ahí hay otra paradoja freudiana si la esencia humana no es la razón ¿por qué le damos tanta importancia en la razón? porque no hay instancia alguna superior a la razón y la razón lo piensa no lo va a conocer pero lo va a pensar y la conciencia es el objeto para el conocimiento es lo que aparece en la sensibilidad del sujeto y se elabora con los esquemas de la razón es lo que el sujeto va a conocer y es lo que aparece y no es pura apariencia o sea un sueño es la aparición del inconsciente no es pura apariencia de no es pura alucinación y las alucinaciones tampoco son alucinaciones las alucinaciones son expresiones del inconsciente y entonces clarito vi cómo iba pasando uno que ya se había muerto pero ni pasó ni lo viste porque no era y yo lo vi alucinación pura invención mía pura invención de la dualidad o pura expresión de lo que hay en mí y que pongo allá afuera entonces tenemos el inconsciente que en Freud es incognoscible y con el cual hay que reformular la relación cuerpo y alma vamos a reformular la relación cuerpo y alma el inconsciente incognoscible es lo somático el inconsciente incognoscible es el cuerpo el inconsciente incognoscible es la parte material del ser humano los procesos somáticos son lo psíquico propiamente dicho los procesos somáticos son propiamente dicho los procesos psíquicos el cuerpo habla el cuerpo tiene expresiones en la mente no por nada somatizamos lo que somatizamos y entonces no es cierto que se le paralizó un brazo porque tiene una enfermedad física tiene una enfermedad psíquica y eso es un proceso somático que se viene a manifestar como una enfermedad física siendo que es una enfermedad psíquica o sea la fibrosis y ahí tenemos nuevamente el cuadro que vimos en la sesión pasada el inconsciente es naturaleza y también dijimos el inconsciente es biología el inconsciente va a dar hasta dentro hasta dentro hasta dentro de la parte biológica física del ser humano en cambio la conciencia es un producto el inconsciente es lo originario lo primordial lo necesario lo fundamental y lo verdaderamente real en cambio la conciencia es lo secundario lo tardío contingente lo fundado y lo fantasmal el inconsciente es el verdadero ser y la conciencia es el ser en otro no es el ser en sí sino el ser en el inconsciente el inconsciente es intemporal invisible no manifiesto no manifiesto lo verdaderamente inconsciente no es manifiesto no se manifiesta no se ve no se escucha no nada y el sueño bueno manifestación del inconsciente manifestación de procesos inconscientes que no es manifestación del inconsciente el inconsciente nunca se va a manifestar más que para decir yo existo es irracional en cambio la conciencia es lo que encontramos ubicados en la temporalidad en lo visible lo que se manifiesta lo que se experimenta lo que es real pero es real dependiendo de otras realidades y es la razón déjenme ver si puedo charlar esto bien porque creo que lo que nos faltó también es importante a ver si revive ahí está ahí está bueno está bien si quiere jugar suero jugamos ahí tenemos la mente humana la mente humana nos va a decir miren hay un solo sistema infinito de existencia un solo sistema infinito de existencia allí vamos a encontrar todo todo lo que pueda existir todo lo que existe es una sola cosa ahora eso puede ser considerado desde dos puntos de vista distintos bajo el atributo de pensamiento va a ser idea y bajo el atributo de extensión va a ser objeto todo lo que existe es objeto y es idea Dios es objeto y es idea también donde está Dios en todos los objetos que el mismo creó si el era idea crea objetos pero en los objetos está Dios mismo entonces allí unido en el objeto está lo ideal y está lo material en la persona se da lo mismo el ser humano es cuerpo y es alma donde está el alma humana en el cuerpo donde está el cuerpo humano en el alma o más bien el alma es cuerpo y el cuerpo es alma así como las cosas y el universo es Dios y Dios es el universo quítenle Dios tenemos tenemos entonces la idea perfecta tenemos entonces el objeto creado los dos juntos van a constituir una sola unidad y en el ser humano va a ser una sola cosa el alma y el cuerpo alma y cuerpo la misma cosa pero todo lo que sea anímico todo lo que es el alma humana se va a fundamentar en la parte material ya estamos hablando de Freud ahí estábamos hablando de Sinosa nos pasamos a Freud lo mismo nomás quítenle a Dios a Dios a Dios y dejamos la parte humana como el cuerpo y el alma en una sola unidad fundamentado todo eso en la parte material la parte material es lo somático y en lo somático se dan los procesos inconscientes la esencia humana va a estar en la parte somática del humano y donde se van a dar los procesos inconscientes este va a ser Freud pero no quiere hablar de Sinosa que si lo conoció si si lo conoció si leyó Sinosa si si leyó Sinosa por recomendación de quien creen de Frank Urental y que cosa podría yo leer las obras completas de Aristóteles a Spinoza las obras completas de Descartes también por ahí se puede repasar la crítica de la razón pura de Kant y y Freud tenía una cultura de todo tipo había de todo de arte de música de literatura el inconsciente lo conocen mejor los escritores que los filósofos así dijo Freud y en cada momento se citan obras de teatro obras de escultura música de todo tipo y un tipo como él pues no iba a dejar de lado la historia de la filosofía y si si la conocía y eso fue conciencia el inconsciente en la filosofía y en Freud la filosofía de la filosofía Gracias.